Y hola que tal, rrrrrranitas del canal, aquí Kofi y nos vemos en el video para ustedes Hoy nos encontramos en Minecraft con a Lessi Rancor y a Kofi Hola chicos, hola, hola Hola chicos, les quiero decir que los traje en una batalla super épica ¿De qué batalla de qué? Es una batalla de miniatura ¿De miniatura? ¿Mas miniatura? Sí, de miniatura, bueno, ustedes son chiquitos, pero sin más chiquitos ¡Oh, enanos! Sí, sí, super enanos, donde en esta ocasión tenemos que hacer unos castillos chiquititos Y luego vamos a colocar soldaditos como estos, mira, mira, mira ¡Qué guapo! ¡Mira como estos! ¡Ahí está! ¡Soldadito verde! ¡Qué pedo! A ver Quiero ser tu amigo, soldadito verde ¡Son soldaditos! ¿Qué pasa si pongo un soldadito rojo? Pues, colócalo, colócate un... ¡Mira! ¡Sean putazos! ¡Oh, vean! ¡Se pelean! ¡Se pelean! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Muy bien! ¡Hay igualdad de condiciones! ¡Igualdad de condiciones! ¡Venga! Entonces, es de color equipo rojo, equipo verde ¡Exacto! Vamos a hacer la votación con este dispensador Ya pues, si nos toca el equipo verde, pues nos vamos para el equipo verde Si nos toca el equipo rojo, nos vamos al equipo rojo Bueno, le voy a dar yo de primero al dispensador ¡Vamos! ¡Dimero las damas! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Le tocó! ¡Vir a ver! ¡A el equipo que querías! ¡A el equipo que querías! ¡Ya ves! ¿A quién te refieres tú? ¡Le doy yo! ¡A ver! ¡Verde! ¡Verde también! ¡Eh! ¡Oh! ¡No tocó rojo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! 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 Les quiero revelar que en esos cofres tienen sus soldados y en cada cofre tienen un bloque distinto. Bueno, nosotros tenemos bloque de diamante y ustedes bloque de oro. ¡Pues la cuestión es que tienen que hacer un castillo de oro y nosotros de diamante! ¡Guapo! Entonces, colóquese en el creativo y nos vamos a construir! ¡Qué hago chiquito! ¡Qué hago chiquito! ¡Miren! ¡Ah! ¡Nos podemos hacer súper chiquitos! ¡Como de un piso! ¡Cuidado que Alexi nos pisa! ¡Nos pisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy gigante! ¡No! ¡Ale! ¡Sí! ¡Vamos a construir! ¡Más te vale correr imbécil! No encuentro fallas en su lógica. ¡Vale! ¡Empezamos! ¡Ya están en sus puestos! ¡Chiquititos! ¡Ya estamos en sus puestos! ¡Vale, Alexi! ¡Nosotros tenemos que hacer castillo de diamante! Entonces, ¿qué te parece si colocamos el castillo aquí? ¡¿Qué?! ¡Ostras! Es así. Espera. Pero... ¡Va a ser un bloque completo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya verás! Mira, tú coges el bloque y con este aparatito, esta varita mágica... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pues sí, quitando pedazos! ¡Y podemos hacer castillos! ¡Sí! ¡Así sí que tenemos material para el castillo! ¡Exacto! ¡Así le podemos ganar a esos noobs del otro lado! ¡Habla mucho! ¡Son unos noobs! ¡Vale, Alexi! ¡Vamos haciendo yo! ¡Voy a hacer aquí la entradita para nuestros soldaditos! ¡Uy! ¡Vale! ¡Me volví grande! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Una bien ancha, Alexi! ¡Una bien ancha! ¡Como que bien ancha! ¡Claro vos! ¡Le gustan las cosas anchas, eh! ¡Usted no presione al trabajador! ¡Que ahora soy 10 veces menos plurio porque soy 10 veces más pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ante más pequeño, mejor! ¡Vale! ¡Vamos construyendo aquí! ¡Voy quitando esto para darle forma! ¡Voy sale aquí la formita! ¡Ok! ¡No! ¡Se veisísimo castillo! ¡Esto va a quedar hermoso! ¡Hay que hacer una entrada de dioses! ¡Una entrada de reyes, bro! ¡De reyes, Alexi! ¡De reyes! ¡Hay que hacer aquí unos cuadritos como para unas ventanitas! ¡Aquí! ¡Y aquí la otra! ¡Esto, esto! ¡Hay que hacer un cuadrito para unas ventanitas, Wacho! ¡Ey! ¡Copiones! ¡Y con lava ponemos alrededor del castillo para que si no pueden entrar! ¡Alexi, colocamos lava, Alexi! ¡Eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Laviones! ¡Maravillosa jugada! ¡Vale, Alexi! ¡Uh! ¡Ya, ya, todo lo que hemos quitado! ¡Ok! ¡Me tienes como esclavo! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás esclavizando a la Alexi como debe ser! ¡Ay, dada! ¡Por fin lo ves trabajando! ¡Mira, voy a hacer que nuestro ejército sea el más poderoso! ¡Y lo va a hacer! ¡Y lo va a hacer! ¡No vices ahorita la batalla que tuvo! ¡Qué pasa el visto del loco! Entonces, para que se motiven para la batalla, les voy a hacer su cocinita, su jacuzzi, un spa... ¡No, no tanto, Alexi! ¡No tanto, no tanto! ¡No tanto porque ellos no van a comer! ¡No van a hacer nada! ¡A los guerreros hay que traerles premios, bro! ¡Si no, cómo se motivan a batallar! ¡Oh, Dios, Alexi! ¡Sí, mira! ¡Voy a hacer aquí un segundo piso! ¡Para que haces sus habitaciones y tal! ¡Para que haces sus habitaciones y tal! ¡Para que haces sus habitaciones y tal! ¡Pero, segundo piso, segundo piso, segundo piso, Beto! ¡Pero quieres dejar de copiarnos, ratón! ¡Es verdad! ¡Dejen de copiarnos! ¡Aquí son los que los guitan a los cuatro vientos! ¡No es nuestra culpa! ¡Mira, Alexi! ¡Yo estoy acabando el piso del segundo piso! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Ahora este es el...! ¡Oh! ¡Se ve guapo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Faltan ventanas y un poco de pared! ¡Oh, qué guapo! ¡Sí, viste! ¡Qué asco! ¡Oye, oye! ¡Tenemos un video de K-Play! ¡Váyase, váyase, sucio! ¡Colado, colado! ¡Conocitado, Alexi, te invitó! ¡El nuestro está mejor, Ranko! Tranquilo, ya viste, está feito, está feito ¡Nos avergüenzas, espiando! ¡Alexi, coloquemos lava, coloquemos lava! ¿Lava? ¿Para lavar la ropa? ¡No! ¡Que lavar la ropa! ¡Que para que se quemen sus soldados! ¿No ves que tiene cerebro de doña? Por eso dice lavar la ropa Vamos a hacer aquí Es que he estado trabajando tanto tiempo aquí Que ya me preocupo más por los quehaceres Que por la batalla Eres como la dama de casa No encuentro fallas en su lógica ¡Mira, Alexi! ¡Oh, te estás adelantando con la lava! Bro, bro, es que la guerra no se espera Entonces tenemos que actuar rápido, bro ¡Hay que poner lava! ¡Lava, lava, lava! ¡Para que se quemen la cola! ¡Sato, sato, sato! ¡Eres imbécil rompió nuestro castillo! ¡A construir desde cero! ¡No puedo contraer mi fuerza! ¡Que estoy súper mamado! ¡Súper imbécil! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡La decepción! ¡Fuerza no es lo mismo que el cerebro! ¡Comprobado! ¡Ay, Dios mío! ¡Defende! ¡Ale, Alexi! ¿Qué te parece si aquí hacemos como un puentecito? ¡Un puentecito! ¡Ee, ok! ¿Pero entonces no se van a quemar la cola? ¡Ee, no! O sea, para que pase nuestro soldado Entonces, ¿cómo van a pasar nuestros soldados? ¡Pues que se quemen la cola! ¿Quieres que me queme la cola? ¡Qué asco! ¿Quieres que los soldados se quemen? O sea, no, Alexi, no ¡No! ¡God! ¿Ves? Así, así, así El puentecito así está bien fachero ¿Ves? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal Ahora, pues, nuestro castillo se va quedando muy guapo La verdad Está excelente Nuestra base A ver, voy a hacer un poco de ventana ¡Mira, Alexi! Estoy aquí haciendo una escalerita Para que ellos nos vigilen ¿Otro piso? ¡Claro! ¡Oh, la torre! ¡Vamos! ¡Claro! Desde ahí nuestros arqueros van a empezar a dispararles ¡Fua! ¡Exacto! Ellos no se esperan lo que vamos a hacer Y el pozo de lava Y nuestras banderitas Pero ya tenemos banderas ¡Hala! ¡Pero! ¡Qué hermoso, Alexi! ¡Buah! Esto está muy hermoso, de verdad Hermoso y potente Porque vamos a ganar No encuentro fallas en su lógica Alexi, voy a hacer aquí afuerita Unos, una basecitas Como unas torres de vigilancia Aquí ¡Exacto! Necesitamos vigilancia más exterior ¡Guapo! Me estoy volviendo un poco como Conspiranoico con esto de construir Sí, sí, sí Ya nos van a espiar, Beto Ya nos van a espiar Ya nos están copiando ¡Qué copiando! ¡Qué copiando! ¡Qué construye! ¡Nosotros! ¡Nos están copiando! ¡Sucios! ¿Y cómo saben que no nos están copiando? ¿Cómo saben que nosotros los estamos copiando? Buena pregunta ¿Ves? Tenemos espías, Capley Sí, sí, sí Nos están espiando ¡Qué sucios! Ahora que vemos una copia ¡Se la vamos a destruir! ¡Mandaremos nuestros soldados! ¡Maravillosa jugada! ¡Guau! ¡Qué hermosa torre! Seguridad de última seguri ¡Exacto, exacto! ¿Qué tienen esos malos de allá? Yo creo que no tienen nada esos malos ¿Cómo que no tenemos nada? ¿Cómo? ¡Cuidado, no ten cuidado! ¡No tenéis! ¡Ah! ¡Su castillo está! ¡Es un medio de creerle! ¡Ya queda poco tiempo, eh! ¡Así que apúrenle! ¡Apúrenle! ¡Tranquilo! Que estamos haciendo primero lo más difícil Luego vamos por lo más fácil ¡Va a quedar tremendo nuestro castillo! ¡Un castillo que han visto en la vida! Pero no creo que va a ser mejor que el de nosotros ¡Que el de nosotros es apacharísimo! ¡Y con torres! ¡Seguridad! ¡Exacto! ¡Seguridad por todo lado! ¡Nosotros también tenemos torres! ¡Y nos va a quedar muchísimo mejor! ¡Uh! ¡Ya veremos! ¡Listo, chicos! ¡Pues así queda nuestro castillo! ¡Ay, Ricardo! ¡Está muy hermoso! ¿Ustedes ya acabaron, chicos? ¡Ya! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡A ver! ¡Pero! ¡Pero ese castillo! ¡Nos copiaron! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que nos copiaron?! ¡Nos copiaron las torres! ¡Mira, mira, ese puente tan feo! ¿Cómo? ¿Tienen pruebas de que nos copiamos? ¡Nah! Yo creo que no tienen pruebas Bueno, pues la similitud es lo mismo Que, pues, el público lo decía A ver... ¡Da igual! ¡Les vamos a ganar igual! A ver... Vale, pues... Ok, está algo sencillo De dos pisos ¡Está guapísimo! ¡Le doy un 3! ¡Hasta el puente está mejor que el de ustedes! ¡El de ustedes! ¡Hasta puedes subir aquí! ¡En las torres! ¿Qué torres? ¿En dónde? ¿Cómo? ¡Estas torres aquí te puedes subir Y puedes virar, disparar! ¡Aquí también hay más torres! ¡También te puedes subir! ¡Ya, ya, ya! ¡Da igual! ¡Eso nos sirve si no tienes un buen ejército! ¡Nosotros tenemos el mejor ejército! ¡Exactamente! ¡Venga, venga, vean nuestro castillo! ¡Le van a quedar sorprendidos! ¡Va a ser súper guapos! ¡Miren, miren! ¡Aquí un puentecito! ¿Esto es chévere? ¿Por qué ese puente? ¡Es que ese puente se sube! ¡Y se cierra la puerta! ¡Exacto! ¡El suyo no se puede subir! ¡Miren, miren! ¡Aquí! ¡Aquí se hacen los soldados a disparar con flechas! ¡Bro! ¿Quién va a ir en ese muro? ¡Que vamos a ganarles igual! ¡Exactamente! ¡Pero antes, Alexi! ¡Cada uno debe traer sus chuchos! ¡Sus soldados! ¡Así que vamos a por el cofre y a traernos nuestros soldaditos! A ver, a ver, a ver... ¡Yo me voy a llevar uno de dos soldados! ¡Cada uno con dos de a caballos! ¡Pero, pero caballo, caballo, caballo! ¡Ok! ¡Ya los tengo, Alexi! ¡No, loco! ¡Estamos listos! ¡Ah, yo me quiero quedar chiquitito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Los colocamos! ¡Yo soy su comandante! ¡Comandante, Alexi! ¡Pérate, pérate, Alexi, pérate! ¡Aaah! ¡Venga, Rancor! ¡Los colocamos en... ¡Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí, ahí están! ¡Wow! ¡Mira qué ejército más bonito! ¡Y cada uno con sus caballos! ¡Ostras! ¡Brula, que se viene, eh! ¡Caballos voladores! ¡Y caballos normales! ¡Se les coló uno aquí! ¡Se les coló uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se les coló uno! ¡Hola! ¡Bueno, ese es el que se... ¡Nuestro soldadito! ¡Se lo madrean! ¡No! ¡Se lo madrearon! ¡Bueno, yo iría que empezáramos la batalla, ¿no? ¡Que se quita su muro! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Que no la masacre! ¡Vamos a ganar! ¡Hay uno! ¡Nos vemos inmaculados! ¡Nuestros Pegasus son mejores! ¡Sí, sí, hay uno resguardado en nuestra base! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Qué pedo, Peto! ¡Peto, historia de los refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Qué refuerzos! ¡¿Cómo que refuerzos?! ¡No se valen! ¡Ya colocaron esos chuchos! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Los rojos vamos a... Espera! ¡Van perdiendo los rojos, ¿no? ¡Vamos, vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¿Cómo que estamos perdiendo el exige? ¡Vamos ganando! ¡Van perdiendo! ¡Van perdiendo! ¡Ay, ay! ¡Que miro refuerzos de la aldea vecina! ¡Mira, mira, mira! ¡Nah! ¡Yo veo bonito! ¡Yo la verdad veo más verdes! ¡Más verdes que rojos! ¡Dos mil años más tarde! ¡Queda uno! ¡Ey! ¡No se vale! ¡Es el último que está! ¡Somos los ganadores! ¡Muchas gracias! ¡Somos los ganadores! ¡Somos los ganadores! ¡Somos los ganadores! ¡No les mataron!